Con el dono de Milán la boca partía, le endiñaron al mafioso de Berlusconi, no le dio tiempo a decir, esta boca es mía. Cuando vino a enterarse tenía la cara, como un profiterón, con Carlos allí presente, que el autor iba a italian, estuvo buscando dientes hasta las de la mañana, como sería el corrazo que gritaba al plazo, si es un... ¡Llevas a este todo aquí, que cambien de precio! Después Beto tuvo suerte, aquí yo su guarda parda, que si le pasan seguintialas en un quipsis con la mirarda. Mi código de honor se llama CAI, y cuando digo CAI, y todo el mundo junto toca, y el que tenga el valor, va a decirme que no, le atraviesa el corazón. Con esta cobra, con esta cobra.